Soy la voz del que desapareció, soy la mujer que por su vida peleó Soy la estudiante que cambia las reglas, soy la normalista que se manifiesta Soy chatina, soy masa fleca, soy el testimonio de la naturaleza Digo la palabra que llora la guerra, palabras que me desencadenan Estoy tan decepcionada y es que no te creo más De esta forma la cantante oaxaqueña Lila Downs deleitó con su música a Santo Domingo, Tehuantepec en el marco de la clausura de su segunda Feria del Libro 2015 el pasado viernes 29 de mayo en la explanada municipal de esta demarcación portando con orgullo un traje estilizado de la región del Istmo de Tehuantepec la ganadora de un Grammy latino agradeció los aplausos y el cariño de personas que llegaron de municipios y comunidades cercanas para escuchar y ver su espectáculo desde Salina Cruz, San Mateo del Mar, Ixepec, Juchitán de Zaragoza, Mixequilla, entre otros La chula, la chula de esta tierra muere más, muere masa de maíz Un milagro, un milagro de sus manos, amarillo, amarillo, brillo, brillo Canciones como La Llorona, La Iguana, Mezcalito, La Cumbia del Mole y La Inmortal Sandunga fueron interpretadas por la cantante originaria de la región de la Mixteca Oaxaqueña y que también tiene raíces en los zapotecos Este concierto de clausura fue organizado por el Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec encabezado por su presidente municipal, Donovan Rito García a fin de llevar espectáculos de calidad a esta cálida región de Oaxaca Mi querida soledad, me van a usar un malito por el cielo de Montevideo De noche sueño contigo, mi querida soledad Me van a usar un malito por el cielo de Montevideo De noche sueño contigo, mi querida soledad ¡Vamos nosotros! Con imágenes de Oswaldo Mijangos Informó para MVM Televisión Celestino Chacón